¿Qué es el tenis? ¿Está bien, digamos? ¿O vos arrancaste muy antes? ¿Cómo le gustan? Está bien la edad, si bien yo arranqué, o sea, siendo bastante chiquito, pero más o menos es desde los 5 o 6 años que ya empiezas a jugar. Uno ya empieza a tener más noción, digamos, ¿no? Sí, ya empiezas a jugar y bueno, eso es lo más... Bueno, como me dijiste, tenés 14 años. Sí. ¿Cómo este año fuiste afuera, digamos, a competir? ¿A dónde? Estuve en Europa, estuve por Francia, Alemania y República Checa y acá por Sudamérica también estuve. Por Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, por todos los países de Sudamérica. Bueno, ¿y cómo es competir con chicos de tu edad, digamos, en otros países quizás más desarrollados que el nuestro? ¿Cómo es esa experiencia, digamos, de competir? Es muy buena la experiencia, o sea, sabiendo que jugás contra otros países, también representando a tu país, que tuve la suerte de representarlo, cambia, tenés unas ganas diferentes de jugar, no te importa que está enfrente y es lindo. ¿Algún referente argentino o, bueno, o misionero, podemos decir, hablar de Casuso? No sé si algún otro tenés, digamos, pero ¿algún referente que has tenido, digamos? Sí, sí, acá referente es Chucho Casuso y a nivel país Adel Potro. Adel Potro. Bueno, y usted, Leonardo, como padre, digamos, ¿qué significa? Imagino uno, lo de la familia siempre es importante en cuanto al apoyo, en este caso, por su corta edad. Imagino que acompañándolo en la medida de lo posible a donde lo va a jugar, digamos, pero ¿cómo es sobrellevar eso, esa cuestión? La verdad que sí, el apoyo de la familia creo que es fundamental. Cada vez se lo puede acompañar menos porque son muchos los viajes, entonces es muy difícil. Si no tenés una economía muy buena o a nivel familiar, poder acompañarlo. Igual, si tenés la economía, tenés que quedarte a cuidar tus cosas y que tampoco podés. Él viaja mucho y viaja mucho porque el tenis le está dando los resultados como para que él pueda seguir viajando. La verdad que es un esfuerzo de todos, desde papá, mamá, hermanos, para que él pueda hacer esto. Económicamente, la verdad que es muy oneroso. Y eso quiero aclarar un poquitito, a diferencia de lo que todos creen que el tenis es caro. El tenis es caro en el momento en que empezás a viajar mucho. Ahí se pone caro. Para jugar al tenis acá a nivel provincial o al jugar a empezar a jugar no es caro. Esa había una idea de que el tenis era un juego para personas que solo tenían mucho dinero. Hoy por hoy no es tan así. Ahora, ni cuando empezás a competir mucho, sí, realmente se vuelve bastante oneroso. Bueno, y ustedes están en estos momentos ahí con una cuestión de... A principios de año por ahí salió la ley de sponsorización del deporte, digamos. Digamos, ustedes fueron hasta ahora los, no sé si me animaría a decir, los primeros que han presentado una carpeta para el civil que se ayudan. ¿Qué condiciones está esto, digamos? En este caso yo me junté con el ministro de deporte, con Rafa Morgensen, viendo qué posibilidades había de ayudarlo a Ezequiel. Dentro, él me decía que se encontraba con unas limitaciones, porque él pasajes al exterior no puede pagar por una ley interna y Ezequiel está en el proceso de que está jugando mucho afuera. Entonces, me dijo, ayúdame con la ley de sponsorización, que no tenemos ninguna carpeta, ayúdame que salga para que así podamos dar el puntapié inicial. Tal es así que me aboqué, le dije que sí, que iba a ayudar, me puse a estudiar la ley, la verdad que yo también cuando estudié encontré algunas cositas que no eran tan, a ver, tan claras. Empezamos a armar y bueno, presenté la carpeta los primeros días de septiembre al ministerio de deporte, donde el ministerio tiene que evaluar la parte deportiva económicamente, la parte deportiva y la parte presupuestaria para ver si es viable y conseguí, gracias a ciertos empresarios, o sea, tres empresarios de acá de Misiones, que estaban dispuestos a colaborar con el proyecto de Ezequiel, o sea, conseguir directamente también los aportantes. Claro, y no quiero llamarlo a conflicto, pero ¿cuál es lo que está, digamos, o cuál es la situación que está impidiendo, digamos, que esto se apruebe definitivamente? Hoy no, no, conflicto no, yo creo que es una demora, que la demora está hoy porque eso básicamente el ministerio de deporte lo tiene aprobada la carpeta, pero tiene que pasar a rentas, que rentas es la que tiene que, una vez que ingresa el dinero de los aportantes a una cuenta del ministerio del deporte, ellos presentan a renta y renta le tiene que dar el crédito por esa porción del dinero que van a ser afectados a futuros pagos de los distintos empresarios. Hoy por hoy rentas no tenías reglamentado cómo poder accionar ante un pedido de esta naturaleza, y eso no diría conflicto, sino sí demora. ¿Cuál es el problema que hoy a mí como papá me genera? Es que yo al haber erogado, gastado dinero, hoy por hoy no tengo más recursos disponibles, entonces es como que necesitaba esos recursos para poder, en este caso, emprender algunos viajes, que fue la última parte de la gira, y la gira por Estados Unidos que estaría saliendo la semana que viene. Ah, bueno, o sea, y necesitarían, digamos, que esto se defina ahora, digamos. Claro. Si no, la cuestión sería complicada para poder viajar. Exactamente, por dos partes es mi preocupación. Por un lado es que tiene que salir ahora, y si no tengo el dinero, lamentablemente él no puede viajar a Estados Unidos. Nuestro plan inicial era que él se vaya el 25 de noviembre para jugar tres torneos, dos muy importantes. Uno es el Ediger, que actualmente se está jugando, que lamentablemente por temas económicos no pudimos llegar a que él viaje. Después había unos torneos Cacelis, que él también tenía que jugar, y tampoco va a jugar porque por tema económico no lo pudimos mandar desde el inicio. Estamos haciéndole esfuerzo para poder, si sale esto, y lo podemos mandar al otro torneo, que sería el más importante de todo, que es el Orange World, que se hace en Miami, y tendría que estar saliendo no más del 7 o del 8 de diciembre para poder llegar allá, el 9, y estar inscribiéndose el 11. Bueno, y Ezequiel, contame un poquito más. A ver, bueno, a la espera de que se pueda solucionar esto, obviamente no, que se pongan de acuerdo o que salga, digamos, la resolución favorable para ustedes, pero ¿cuál fue o por qué decidiste por el tenis? ¿Cómo optaste el tenis como deporte? Lo opté porque mi papá iba a jugar al club Itapúa y de un día para el otro me empezó a gustar, empecé a ir al club y ahí le dije a mi papá para tratar de comenzar a jugar al tenis y, bueno, ahí habló con la profesora y le dijo que me deje ahí para probar y ver cómo estaba. Ah, o sea, ya viene de familia la cuestión, digamos. Sí, pero lo mío es mucho más amateur. Yo creo que uno juega al tenis dentro de la cancha es diferente. Él ya sí lo tomó más, empezó de chico y lo tomó más, mucho más profesional, por decirlo, o aprendió a jugar al tenis. Claro. ¿Y la familia cómo se compone? La familia está Patricia, que es la mamá. Tenemos tres hijos, María Florencia, la mayor, que está estudiando en Corrientes, en su segundo año, ahora pasó a tercer año de medicina. Rocío, que terminó la secundaria este año, se va el año que viene a Corrientes a estudiar medicina también. ¿Y de ellas también, Ano, del deporte o no, tanto? Ellas empezaron, hicieron algo de tenis, no querían, por ahí no querían competir, después Flopi se fue más para el lado del volei, Rocío hizo mucho lo que es gimnasia rítmica, gimnasia artística, la verdad que sí, siempre algo con el deporte, porque por una convicción tanto de Patricia, mi señora, como mía, es de que el deporte es salud, y la salud no solo tanto estética, sino más bien física y mental, entonces somos por ahí propulsores de que los chicos hagan deporte. Claro, bueno, por ahí cerrando y agradeciéndole, así que por ahí te toca ver algún que otro, algún misionero así que, que esté, digamos, como vos, digamos, pasando, no sé, tu nivel o jugando, cosas como vos, digamos, vos tenés, por ahí sos el único que está, digamos, jugando afuera ahora. ¿Has algún chico de tu edad, digo, si básicamente hay por ahí dando vueltas? Hay varios chicos en mi edad, sí, que, que también están jugando, pero no están jugando tanto afuera, juegan, no juegan por Europa, juegan muy poco por Sudamérica, países cercas como Paraguay, esos son por ahí los que juegan más acá, más nacionales. Claro, ¿y el nivel competitivo acá en la provincia cómo está? ¿Está abajo todavía? O sea, sobre todo en categorías formativas. Yo creo que no está tan bajo, desde mi punto de vista, el tenis se mueve, cierto, por camadas. La camada de Ezequiel para abajo está viniendo muy fuerte. Lo que nos falta por ahí son chicos, más cantidad de chicos, pero hoy estábamos hablando, el otro día fue el máster acá a nivel en la Argentina y Misión, en una provincia tan chica, llevó cuatro chicos a jugar al máster, donde juegan los ocho mejores de cada categoría. Cuatro chicos con una provincia tan chica, la verdad que es un número bastante alentador. ¿Qué me gustaría? Que haya más chicos, porque realmente cuando vos trabajás en las bases, el deporte crece. Bueno, el mayor de los éxitos, ojalá que se dé esto, que se pueda solucionar, para que pueda viajar a Ezequiel y seguir jugando. Bueno, y vamos a estar a la espera. Si se va, obviamente, ojalá que sí. Vamos a hacer el seguimiento a ver cómo le va y vamos a estar en contacto para que nos cuenten después cómo le fue en Estados Unidos. La verdad que sí, yo quiero agradecerte y por otro lado pedirle a la gente que está en este tema si le puede poner un poquito más de empeño para poder destrabar o que salga, porque hoy estamos corriendo tras los tiempos, lamentablemente, y eso no va a ser ni el mejor tenista ni el peor tenista si no va. Pero sí creo que el sacrificio del año de él, el sacrificio de todo su entrenamiento, de todo su esfuerzo, de sus logros, amerita que él pueda estar en ese torneo. Están los mejores del mundo. Además, es un puntapié, como usted decía al principio, para que esta ley comience a funcionar, de verdad. Yo la verdad que creo que sí, es una herramienta que el mismo gobierno la proporciona, porque es una herramienta, es una ley, fue reglamentada en febrero por la Cámara de Diputados de la provincia, y bueno, me tocó, pero por X cosas, ser el primero, también por necesidad, porque vamos a ser sinceros, yo no tengo la posibilidad, lo he acompañado mucho y lo voy a seguir acompañando porque él se esfuerza y se merece, pero esta es una herramienta que nos está dando el gobierno para poder ayudar. Entonces, lo único que le pido es al que tendría la posibilidad de trabajar para que esto se pueda salir, si nos puede dar una mano, entonces, en este caso Ezequiel, pero después muchos más deportistas, misioneros, puedan ocupar esta herramienta para poder practicar el deporte. Que yo sé que en el Chaco, porque compañeros de él, tenis de él, tienen esta ley y la están ocupando y pueden viajar mucho para poder ganar experiencia.